La ley de la naturaleza dice que los hijos deben enterrar a sus padres, pero este no fue el caso de María Jiménez. La sevillana fue una de las artistas más emblemáticas de España, pero su éxito no alcanzó para llenar el vacío que quedó en su alma tras la inesperada muerte de su hija Rocío, quien falleció a los 17 años tras protagonizar un accidente de tránsito junto a un grupo de amigos. La cantante, bailaora y actriz falleció en Sevilla a los 73 años en septiembre de 2023, y pese a tener un amplio currículum en el espectáculo, su vida no fue color de rosa, pues sufrió momentos muy duros de los que tuvo que aprender a sobreponerse tanto en lo personal como en lo profesional. Pero, la partida de su descendiente marcó un antes y un después en sus días, ya que ninguna madre está capacitada para sepultar a su hija. María Jiménez trabajó y luchó desde pequeña para mantener a su familia y lograr un futuro estable, económico y emocional, pero más allá de la fama y el reconocimiento conseguido, cuando en los 60 decidió asumir la responsabilidad de ser madre soltera, su destino cambió, en especial cuando el 7 de enero de 1968 nació su hija Rocío. Desde que llegó a su vida la pequeña que Lola Flores había anticipado, María Jiménez era alegre, pues vivía por y para Rocío. No obstante, aquella felicidad llegó a su fin cuando el 8 de enero de 1985 en los medios se confirmó que María del Rocío Asunción Jiménez era una de las ocupantes del vehículo que había protagonizado un accidente fatal en la altura del kilómetro 115 de la carretera nacional IV, Madrid-Cádiz. Gracias. 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 Gracias.